Hola, hola amigos y amigas, estamos en un nuevo video para el canal y te vamos a subir del álbum de Rusia 2018 hasta el Qatar 2022 Deja tu like y suscríbete para más el álbum de Rusia 2018 y Qatar 2022 Pero es premundial, premundial, 2018 A ver amigos y amigas, pero no hay algunos países, la selección peruana si está La selección peruana si estaba La selección peruana si estaba Ahí estaba la selección peruana Y acá estaba Francia Francia también estaba También estaba Dinamarca también estaba Acá está también Dinamarca También estaba Australia Australia también estaba Estaban los campeones del mundo que era Alemania, Alemania, España, Italia Y los estadios Acá están los estadios Y esto sería todo el mundial y acá nomás sería Su... El fixture del mundial Que ahorita se lo muestro más claro Ahí está, no sé si se notará el fixture del mundial Ya, ya sería todo Ya la pasemos con el Qatar 2022 Amigos y amigas Pensando que Perú iba a clasificar al mundial Pensando que Perú iba a clasificar al mundial O sea, yo quería rellenar este álbum y intenté rellenarlo pero no pude A ver, así, así es el álbum Ahí está el álbum Primero empezando con las sedes oficiales de Qatar 2022 Primero por acá Primero por acá Acá creo que es la ciudad de Qatar Acá es la ciudad de Qatar Y también El escudo de Qatar O sea, el logo de Qatar del mundial Qatar 2022 Y acá Creo que estaban Acá son Acá empiezan las sedes Acá Acá hay una sede del mundial Otra sede mundial Que no 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 me salió Y acá Hay otra sede mundial A ver, acá hay Ya creo Iba a completar Pero me faltaba todavía A ver Acá me faltaba Dos Dos Tres, cuatro Cinco Cinco Bueno, acá es la mitad de los estadios, ¿no? Acá no Acá creo Acá también creo un estadio Un estadio también Acá hay todo el estadio completo Y Acá están las confederaciones Si podemos ver Acá están Todas las confederaciones No sé si Se mirará bien Acá están las confederaciones Acá están dos confederaciones Y acá también hay dos confederaciones Y acá Acá creo que hay donde Todas las confederaciones Que les pertenece A cada Creo que A cada A cada confederación ¿No? A cada continente Creo Y acá la imagen Del mundial Bueno, no me salió muy No me salió muy bien Por el motivo Que yo O sea, me salió la figurita Yo quería colocarla en su sitio Y uno no salió Y en el otro No 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 O sea No había competición No caía con el otro Entonces por eso lo pegase Volteando la hoja Lo vemos Con Perú Yo pensaba Que Perú iba a clasificar La selección peruana Y acá también está La selección peruana Cambiando de hoja Vemos primero Al primer país Qatar 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 Ecuador Y Senegal Senegal lo completé En Qatar me faltaba uno En Qatar me faltaba dos Y acá Senegal Ya lo completé Este Holanda Lo completé Inglaterra también lo completé Irán también lo completé Cambiando de hoja Nos vemos con Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Lo completé Argentina No Perdón Perdón Estados Unidos No lo completé Me faltaba uno Acá me faltaba La mitad de La mitad me faltaba de La mitad de Argentina La mitad del equipo de Argentina Y Messi me salía Obviamente Arabia Arabia Saudita Me faltaba Tres 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 de Arabia Saudita Tres de Arabia Saudita Para que complete Arabia Saudita México Ahí está México México me faltaba uno Polonia Me faltaba uno Que supongo que Creo que acá era Lewandowski Acá Francia me faltaba Uno también Cambiando de hoja Cambiando de hoja Lo vemos con Dinamarca Me faltaba tres Me faltaba tres No me faltaba tres Me estoy equivocando mucho Me estoy equivocando mucho Canadá me faltaba uno Marruecos ya lo completé Croacia me faltaba dos Brasil me faltaba tres O sea O sea no tenía nada de Brasil No me salía nada de Brasil Y Serbia me faltaba uno Y Suiza ya lo completé Suiza ya lo completé Ahí está Mostramos los países Y cambiando de hoja Primero nos encontramos con Camerún Me faltaba dos Portugal Me había salido A Cristiano Ronaldo O sea Uno me faltaba Para que complete Portugal Gana Me faltaba Ya lo completé Ya gana Uruguay Lo vemos con Uruguay Me faltaba dos Dos para completar Uruguay Uno para completar Corea Y la Copa del Mundo Y eso sería Todo Del álbum Cantado en 22 Ya lo vamos con el otro álbum De Tres Reyes Acá está el álbum De Tres Reyes Sus sedes Del álbum Acá podemos ver Las sedes Del álbum De Tres Reyes Acá podemos ver Los grupos Los grupos Podemos ver De Las sedes De Catar Vamos a ver Que completamos Holanda O sea Países Bajos Ya lo completamos Acá ya lo completamos Ecuador Lo completamos Ecuador ya lo completamos Senegal Senegal Comparte hoja con Catar Que también ya lo completamos Acá podemos ver a Senegal Acá podemos ver a Catar Inglaterra Completamos También Inglaterra Completamos También Estados Unidos También lo completamos También lo completamos Estados Unidos Acá comparten Irán Y Gales Hoja Acá Gales Lo completé Irán También lo completé Argentina Ya lo completé Y también lo completé Y voy a contar Cómo me salió Messi O sea Yo compré Cinco sobrecitos Y Y cuando estaba A punto de comer Estaba abriendo Antes que coma Estaba abriendo Mis sobrecitos Y ahí me salió Messi Yo estaba muy feliz Cambiando de hoja Lo vemos con México Que también Ya lo completé Ya lo completé México Polonia Comparte Hoja Con Arabia Saudita Hasta Polonia Y Arabia Saudita Francia Ya completamos También Francia También 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 Dinamarca También También Lo completamos Ya lo completé Ya No sé Si mirará Muy bien Listo Australia Ya lo Completé También Y también Lo que decía De De Perú Decía Muchas gracias A ver Muchas gracias Muchachos Acá está todo el equipo De Perú Y podemos ver Toda la selección Peruana Acá Me salió Cacedán Podemos ver Empezando De acá Cácero Galese Calens Yosemar Yosemar Yotun Sergio Peña Cristian Cueva Cristian Cueva Cristian Cueva Cristian Cueva Cristian Ramos Miguel Miguel Trauco Luis Luis Avingula Edison Flores Christopher González La Padula Y enluca La Padula Y acá podemos ver Carlos Zambrano Bienvenido El nuevo técnico De la selección Peruana Es Juan Reynoso Y acá podemos ver A Túnez Túnez Acá está Túnez España España Ahí está Selección Española Alemania Que me salió Alemania Alemania Japón Y Croacia Comparten Página Acá podemos ver A Vamos a ver A Bélgica Croacia No sé Si mirará Muy bien Marruecos Y Canadá Comparten Página Ahí está Vamos a ver Marruecos Y Canadá Puedo ver A Marruecos Y a Canadá Brasil Brasil Puedo ver A Brasil Suiza 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 Ahí Se puede notar Suiza Serbia Y Camerún Comparten página Serbia Se puede notar Y Camerún También Bien Acá También Portugal Portugal Que me salió también Cristiano Ronaldo Ahí me salió Cristiano Uruguay 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 Y por último Ghana y Corea del Sur Acá podemos ver A Corea del Sur Y a Ghana Y eso sería Todo Del álbum De Tres Reyes Bueno Amigos y amigas Este fue el video de hoy Si te gustó Denle like Y suscríbete para más O sea Más ver De Los álbumes de Rusia Hasta Qatar 2022 Más DLS Y fútbol Más y más juegos Bueno Amigos y amigas Nos vemos en un próximo video Chao Chao